Patricia Villegas en Buenos Aires, en la sede de Telesur. Patricia Villegas, presidenta de Telesur, haciendo de visitante y de local al mismo tiempo. Patricia, ¿te vas de la Argentina con Telesur más afianzada, con Telesur menos afianzada y con qué conclusión, si es que tenés alguna? Me voy con la satisfacción de haber venido a levantar mi voz, de haberla levantada en todos los escenarios, en todos los espacios, incluido en el escenario del gobierno de Mauricio Macri, al cual le hemos dicho con muchísima claridad y amabilidad que están censurando la voz de Telesur en este país y que les recomendamos cordialmente que revisen y reviertan esa decisión. ¿Principal argumento? ¿Muestro o de ellos? Tuyo. No se puede hablar de pluralidad restando. Ese es el principal argumento. Hoy Telesur se ha hecho un lugar en todo el mundo, cuenta historias que otros no cuentan y cuenta historias desde perspectivas que otros no cuentan. Es un trabajo profesional, técnicamente impecable y es un canal latinoamericano y caribeño como ninguno otro en la oferta televisiva de esta parte del mundo. Así que para los argentinos y las argentinas debe ser una opción tenerlo y que ellos y ellas decidan si lo ven o si no lo ven. ¿Y el reproche que no queremos tener un canal chavista o no fue tan salvaje y dicho de esta manera? Y no, no me dicen de esa manera. A mí me gustaría que lo dijeran de esa manera. ¿No fue así? No, no. Por eso cuando me dan los tres argumentos que me dan es más pluralidad, entonces quitamos más austeridad. Le pedí que no hablaran de dinero porque en esas cuentas tampoco les va bien. y el otro argumento que tiene que ver con la posición del Estado argentino que me parece muy peligrosa de no podemos influir en los contenidos. O sea, que un Estado reconozca que para permanecer en una señal u otra depende de cuánto pueda influir en los contenidos me gustaría que escucharan nuestras recomendaciones porque se los estamos haciendo de buena fe. ¿Y el resto de los países sí influyen en los contenidos? ¿El Estado venezolano influye en los contenidos? Mira, Martín, Telesur tiene una instancia anual en la cual los países miembros de Telesur se reúnen y discuten no de los contenidos sino de las líneas estratégicas del canal. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo es una reunión de ese tipo? Nos reunimos y les decimos estas son las grandes coberturas que tenemos de las previsiones para el siguiente año. Y entre todos hacemos un análisis político, cultural, económico, de las regiones y de sus propios países y generamos unas líneas estratégicas de acción. De acción tanto en, digamos, de manera fundamental en los contenidos, incluso formatos. Vamos a rescatar el género de la crónica, por ejemplo. Fue una de las decisiones de uno de los directorios estratégicos de Telesur hace unos años. Y ahí surgió una línea de acción. Vamos a trabajar sobre la construcción de la memoria en América Latina y el Caribe, pero en general en el mundo. La gente no sabe no solo lo que pasó ayer sino lo que pasó hace 10 años, hace 20, hace 30. Sí, hace 5 a veces. Y esa tú sabes que es una línea muy, muy clara del trabajo de Telesur. Esa es la instancia en la cual los estados participan de manera activa. Lo otro es, digamos, la mitología. O sea, a mí me preguntaron muchas veces hace muchos años que cuántas veces me llamaba Chávez al día para meter o sacar determinado contenido. Eso no existe, no es verdad. No tienen los presidentes de los países, ni de los países miembros de Telesur, ni de otros, ni el tiempo ni la posibilidad de llamar a Telesur a decir quíteno o pongan. Eso hace parte de lo que han querido decir todo el tiempo para desprestigiar el trabajo de Telesur. Y yo lo que digo es, bueno, esa pantalla, esa multiplataforma, con sus aciertos y con sus errores y con todo lo que le falta, es fruto del trabajo intenso de mucha gente. Es eso. ¿De cuánta gente hoy? Más de mil personas en todo el mundo. Es una plantilla de gente de muchas nacionalidades, orígenes, profesiones, pero sobre todo es una plantilla de gente muy comprometida. O sea, no se puede hacer Telesur una experiencia multimedia, multilingüe. Nosotros incluso hemos producido en idiomas originales, en quechua, en guaraní, en aymara, si no tuviéramos una cantidad de gente que ha entendido que este es más que un trabajo. Vos hablaste de la cobertura de la paz en Colombia estos días, pero no solo estos días. El tema es conocido, por lo menos para los que miramos Telesur o los que somos partícipes de Telesur, de cualquiera de las dos maneras. Pero, digo, más allá de que seas colombiana, ¿por qué tomaste el tema de la paz en Colombia o por qué Telesur tomó el tema de la paz en Colombia cuando estaba, ni siquiera desde el incipiente, cuando parecía muy verde y prácticamente imposible para la mayoría? Porque esos son el tipo de historias que Telesur ha decidido contar de manera amplia, porque además es una realidad invisibilizada y ocultada por los grandes medios. Si tú haces una revisión de la prensa, la radio y la televisión colombiana e internacional, hace 11 años, fundamentalmente lo que teníamos eran reportes de guerra, o sea, los militares muertos, los guerrilleros muertos, el grupo narcoterrorista de las FARC, pero detrás de esos titulares habían hombres y mujeres del pueblo colombiano siendo víctimas de la guerra. Y nosotros tomamos la posición editorial de estar del lado de esas víctimas, de contar sus historias, de visibilizarlas. Y eso nos ha costado muchísimo, Martín. ¿En qué sentido? Nosotros hemos sido perseguidos, nosotros hemos sido amenazados, amenazados en Colombia. Nosotros en Colombia, fíjate tú, hemos sido instados a no pasar determinados materiales que dan cuenta de la guerra. Hay imágenes muy poderosas que ha transmitido Telesur que relataban justamente que entre esos guerrilleros, yo no lo voy a calificar, entre esos guerrilleros y la comunidad había una relación. Que esa guerrilla tenía asentado sus espacios en un territorio. Y esas imágenes son poderosas porque subvierten el discurso hegemónico. Y bueno, esa cobertura nos ha costado mucho. Los periodistas de Telesur en este momento, todos, pero particularmente los de Colombia, tienen muchísima emoción de tantos años de cubrir un conflicto y de poder cubrir ahora un momento, por lo menos, de hermandad, de paz. Porque es duro ver a la gente que es como uno morir enfrentada por algo que podría dirimirse con la palabra, con el debate, en otros espacios. Y yo eso es lo que espero también para Colombia. Y para nosotros es un reto hacer la cobertura del posacuerdo. ¿Y hay un reto venezolano específico también, ya no en relación con Colombia, sino en relación con Venezuela? Sí, durante mucho tiempo yo pensé que la gran cobertura que quería contar era la de la paz en Colombia. Por todas estas razones. Pero hace unos años se cambiaron mis objetivos, de la gran cobertura que quisiera contar, es la derrota por parte del pueblo de Venezuela de la guerra económica. Yo espero que la resistencia demostrada por el pueblo de Venezuela nos permita contar un buen final para lo que está sucediendo. Esa es la próxima, digamos, gran historia que quiero relatar. Vos tenés la resistencia del pueblo venezolano a lo que definís como guerra económica y cuánto hay en ese cuadro de situación y de la manera más sintética que quieras, en todo caso, o que puedas, ¿cuánto hay de debilidades propias, de insuficiencia, de lo que el gobierno no supo, no quiso o no logró hacer en términos de industrialización, en términos de mayor eficacia económica? Yo creo que hay bastante. No te podría decir en qué porcentaje porque no tengo esa perspectiva del problema porque además es un problema que sobre todo tiene ahora mientras te respondo, rostros de gente, no cifras. Pero el problema de la construcción de un modelo económico diferente que sustente una revolución social y una revolución política como la que se ha hecho en Venezuela en los últimos años con la llegada de la revolución bolivariana al poder no es menor. Y en eso están los venezolanos y las venezolanas y por supuesto todos los actores de la vida política del país tienen mucho que ver. Yo te puedo hablar, por ejemplo, de nuestra institución que tiene su sede principal en Caracas para ponerte un ejemplo de esa expresión de guerra económica. Nosotros tenemos que pagar buena parte de nuestra operación por fuera de Venezuela y tenemos que sacar de Venezuela las divisas necesarias para pagar esa operación. Cada mes hay que crear un mecanismo para sacar ese dinero de Venezuela porque permanentemente se van bloqueando las vías vía bancos o bancos de transferencias o bancos de destino para poder pagar. Entonces, sobre Venezuela hay un bloqueo económico que no es como en el caso de Cuba que todos ya lo reconocen porque además es fruto de una política de Estado del gobierno de los Estados Unidos. En Venezuela ese bloqueo financiero por ejemplo que se expresa en una operación como la de Telesur es invisible y esos hilos invisibles digamos son los que a mí me hacen decirte con total certeza que vivimos una guerra económica que en parte por supuesto tiene un componente de lo que no se hizo de lo que no se terminó de hacer o de lo que se hizo mal. De lo que no se terminó me acuerdo justamente en la planta baja de Telesur el año pasado pude entrevistar a Lee Rodríguez como parte del documental del que participamos juntos sobre los 10 años de Noa Al-Alca que parece una historia muy antigua pero es una historia no es una historia enterrada es una historia antigua pero es una historia en desarrollo en desarrollo exactamente in progress exactamente y a Lee Rodríguez lo que decía es no logramos todavía decía él dejar de la matriz rentística de lado logramos distribuir el ingreso interno que no es poco en favor de los sectores populares no logramos desprendernos de la dependencia respecto al petróleo y no logra y no logra tampoco eso Telesur digamos en el sentido de que durante todos estos años yo pienso que también muy desde la propia visión del comandante Chávez de la integración él plantea un instrumento como Telesur y dice vamos a hacerlo vamos a ponerlo en marcha vamos a hacer una multiestatal que funcione de estas maneras de unas líneas generales y bueno luego viene todo el equipo de gente incluyéndome que lo pone en marcha y durante este tiempo Telesur ha estado financiado por el Estado venezolano de manera fundamental ¿y qué pasa ahora? por eso era perdón por eso era lo que vos decías al principio de plata no hablemos supongo que debe tener que ver con esto que está diciendo es mejor que no me no me hable Sigal de eso entonces pero ¿qué pasa ahora Martín? nosotros tenemos que seguir siendo una televisora pública siendo una multiestatal sumando ya no solamente a Estados sino movimientos sociales a Telesur que conformen este canal que sigue siendo una experiencia inédita en su forma de organización pero que pueda generar recursos propios ¿no? para que Telesur pueda seguir su nivel de desarrollo y crecimiento y su capacidad de producción sin depender de la renta petrolera venezolana tiene que ser una misión si no hemos aprendido nada de esta crisis significará que no hemos logrado generar recursos propios porque nadie se queda en crisis por siempre y estos son ciclos pero tenemos que lograr aprender de este momento difícil para todos y para todas y para Telesur en términos de su proyección como canal que tenemos que generar recursos propios y para eso hemos desplegado una cantidad de ideas que también son muy particulares porque ¿qué tal que tú estés viendo Telesur unos documentales sobre el derecho a la tierra o sobre el derecho a no tener alimentos transgénicos y aparezcan publicidades de Monsanto? no es cualquier canal no se puede comercializar de cualquier manera entonces sobre eso también hay una serie de ideas que nosotros estamos implementando desarrollando y digamos como tirando la atarraya para recoger paz en Colombia guerra económica en Venezuela ¿qué otras cosas tenés en la cabeza de lo que no es la sorpresa de la realidad digo de lo que a vos más o menos te parece que es el cuadro imaginable no sé si a algunos periodistas del mundo les ha tocado cubrir tantos golpes de Estado como a los periodistas latinoamericanos y caribeños en estos últimos 10 años fíjate que es bien interesante porque son 10 años de enormes transformaciones en el continente cuantificables pero también digamos en términos cualitativos muy evidentes la región no es la misma pero también son 10 años de muchos golpes de Estado y golpes de Estado que muchos y muchas creían que no iban a volver es decir desde el golpe Allende pasaron muchos años de supuesta estabilidad en la región pero allí estaban sucediendo muchas cosas así en estos 10 años de Telesur a los periodistas de América Latina y del Caribe les ha tocado contar mucho esa historia es algo que a mí me parece que es una poderosa imagen de lo que ha estado pasando en la región y de lo que va a pasar también además Telesur está asociado en el salto en conocimiento público me parece a mí no sé qué dirás vos asociado al golpe en Honduras sí yo creo que hubo dos momentos como de presentación ese fue un salto muy grande en sociedad de Telesur el primer gran momento nosotros nacimos un 24 de julio del año 2005 y allí digamos que fundamentalmente reaccionaron a ese nacimiento los americanos los norteamericanos que definieron una partida específica para contrarrestar lo que era este incipiente canal como habían hecho en Cuba muchos años antes pero ese día realmente lo que sucedió fue que nacía una señal un tiempo después creo que un par de años después vienen las imágenes de las liberaciones de los retenidos por parte de la guerrilla de las FARC que quiebra este discurso y de alguna manera Telesur se presenta realmente allí en sociedad pero el nacimiento verdadero de Telesur es su cobertura del golpe de Estado de Honduras por donde quiera que uno va siempre hay alguien que le hace referencia incluso anécdotas esa cobertura tuvo varios periodistas por supuesto pero hay dos periodistas una en Caracas y otra en Terreno que son Maragira Chirinos Adriana Sibori y Madeleine y hay niños niñas en Honduras que se llaman Adriana o Maragira o Madeleine producto de la cercanía que generó ese pueblo con nuestras periodistas entonces son cosas que van pasando y que van quedando incluso mucho más sólidas dentro de de la gente de lo que ha sido el trabajo de Telesur pero bueno sobre incluso ahora digamos cuando la muerte del asesinato de Berta Cáceres la posibilidad de que su familia nos declarara nos dijera que había pasado esa cercanía con estos luchadores sociales viene de la postura de Telesur frente al golpe de Estado o sea hay un relacionamiento muy fuerte de nuestros equipos y de allí con los movimientos sociales de todo el continente que ven en Telesur la posibilidad real de no ser tergiversados de no ser utilizados nos pasa lo mismo en el departamento del Cauca en Colombia con comunidades indígenas del sur del país y con familiares de los desaparecidos de Ayotzinapa que solo quieren declararle a Telesur nos pasó en Brasil con parte de las movilizaciones que comenzaron hace un par de años aparentemente por la lucha por los precios de los pasajes urbanos recordarás eso porque además tú eres un seguidor de la coyuntura brasileña y de su política y su historia y había pedazos de esas grandes movilizaciones que solo dejaban entrar una cámara de Telesur lo cual en Brasil es además un fenómeno muy inquietante en el sentido de que nosotros allí no tenemos una gran distribución por los servicios de cable pero nuevamente los jóvenes están hoy consumiendo contenidos de una manera distinta así que bueno esa experiencia digamos de relacionamiento con la gente con los pueblos organizados ha sido muy interesante y pienso yo que surge de nuestra cobertura del golpe en Honduras vos hablás recién de golpes el último es el de Brasil hay mucha forma de calificarlo en mi opinión ese es un golpe esclavócrata pero digo es un golpe se alteraron no solo la constitución sino la legalidad no es que se conservaron las formas no se conservaron las formas lo entrevisté hace poco a García Linera y dijo que no había ciclos no en el sentido que vos dijiste recién que para él no hay ciclos en el sentido que la historia arranque siga y termine siempre de la misma manera dijo que hay oleadas más allá de si ciclos o si oleadas ¿cómo ves vos el momento de América Latina en relación incluso la propia historia de Terezul porque te permite hacer una perspectiva si lo ves solo de ahí ya desde hace 11 años y unos meses ¿no es cierto? Sí, bueno es muy interesante porque exactamente por esa pantalla pasa el continente no se vive el continente y yo tampoco creo como dice García Linera que estemos ante el fin de un ciclo si lo vemos incluso desde la propia perspectiva electoral estamos en Argentina dos años de nuevas elecciones y a ver cómo se comporta el electorado con la situación digamos social y económica del país que influye de manera determinante en esto Colombia va también en dos años a elecciones presidenciales pero por primera vez en 50 años sin un conflicto armado interno por lo menos firmado habrá otro escenario que incluso generará retos enormes para las encuestadoras que ya hoy por hoy lo reconocen porque además va a haber un país emergiendo muy interesante Brasil también tiene elecciones municipales Nicaragua tiene elecciones este año y el comandante Daniel Ortega tiene 80% de favorabilidad de voto Venezuela tiene elecciones pendientes todavía no definían su fecha de las municipales que también serán claves para definir qué va a pasar con el mapa ¿revocatorio este año ya no hay? ¿no es cierto? No, las autoridades del Consejo Electoral que son las que determinan las reglas del juego sobre las elecciones en Venezuela que son además un poder público porque allí a diferencia de otros de nuestros países está el poder ejecutivo el legislativo el judicial y el electoral han dicho que no porque los tiempos no alcanzan pero podría haber revocatorio el próximo año entonces también cuando hablamos de ciclos que se acaban en un continente donde hemos decidido dirimir el debate político en buena medida en elecciones yo creo que están hablando de una historia estática que no existe tenemos elecciones también en Estados Unidos o sea se va Obama a quien buena parte incluso de la izquierda latinoamericana caribeña le había dado un voto de confianza por su condición de ser un hombre negro entonces a mí me parece que es un desafío todo lo que estamos viviendo y todo lo que viene y creo que quienes dicen que se acabó el ciclo progresista en la región no están haciendo bien los cálculos patricia muchas gracias a ti gracias a ti y a todos patricia villegas en telesur sucursal filial argentina ¡Gracias!